Buenas tardes a todos. A todos los presentes, vamos a dar inicio a la asamblea siendo las 19 y 30 horas, habiendo esperado el tiempo que nos fija la ley. Comenzamos cantando el himno nacional como toda institución pública. Comenzamos cantando el himno nacional como toda institución pública. Comenzamos cantando el himno nacional como toda institución pública. Comenzamos cantando el himno nacional como toda institución pública. Comenzamos cantando el himno nacional como toda institución pública. ¡Gracias por ver! 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 No, por aprobada. Eh, ehmm... Pasamos al punto C y le cedemos la palabra a un técnico, el Contador del Trevich. Bueno. Hola. ¿Gracias por ver? Buenas noches. Eh... Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... vamos a empezar a hablar un poco de lo que está pasando este año el año pasado ustedes ya estuvieron en la asamblea del presupuesto aprobaron un presupuesto para el año 2014 y ahora lo estamos ejecutando de acuerdo a lo que se había presupuestado hay 334.850.000 presupuestados para el presupuesto de operaciones que es el que habíamos visto que era de toda la parte del pago de los beneficios sobre todo que brinda la caja de eso se ha ejecutado ya 283.230 millones esos datos que están ahí representados están basados en información real a septiembre del 2014 y una proyección de lo que sería octubre, noviembre y diciembre con esa proyección vamos a llegar a ejecutar un 84.58% de lo que fue el presupuesto del año pasado que se aprobó el año pasado, perdón que estamos ejecutando ahora básicamente la parte no ejecutada está representada en una sobreestimación de algunos rubros por ejemplo lo más notorio puede ser en la parte de refuerzo extraordinario que se ejecutó nada más que una tercera parte de lo que se había presupuestado el resto Claudio, discúlpame ¿entienden algo? el refuerzo extraordinario son los refuerzos que se le dan a los jubilados que antes cada tanto sin pasárselo a los activos o de una forma excepcional hasta que se hiciera el aumento al activo se hacía un refuerzo como si fuera no remunerativo en negro vamos a decirlo así no remunerativo queda feo pero bueno es la realidad gracias a que nosotros hemos aprobado en este año aumentos de escalonado que la primera vez que lo hace la caja antes se hacía solamente dos veces al año y más acorde con la realidad porque no hemos sido precavidos en los aumentos estimando un aumento del costo de vida digo un 40% los jubilados hoy tuvieron en el transcurso del año un 40% un 41% 44% 44% 44% no hizo casi falta estos refuerzos por eso que sobró es nada más la explicación de lo que estaba diciendo el contador la pregunta el contador ha dicho que solamente se ha dado una tercera parte de eso por eso sobró no se dieron esos refuerzos extraordinarios en realidad esos refuerzos los hubiéramos utilizado si no hubiéramos quedado cortos con los aumentos a ver a ver le vamos a dar una explicación doctor la jubilación guarda estrecha relación con los aportes guardan estrecha relación con la jubilación si nos excedemos en esa relación estamos achicando el estudio actuarial no es porque haya en la primera medida segunda medida y después se hace aumentó la morosidad entonces ese es el tema que hay que tratar de buscar el equilibrio a ver bueno excede pero un 100% se usa nada más que el 23% en realidad no estaba proyectado aumentar la cuota que paga el afiliado sobre el 33% no sobre el 100% no, 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 no cuando se hicieron las asignaciones a las partidas en las partidas de refuerzos esos refuerzos no implican que los afiliados activos tengamos que hacer un aporte mayor eso sale lo que si modifica el aporte que hacemos los activos es cuando es remunerativo el aumento eso son aumentos no remunerativos y aunque el doctor diga es el negro no es que estén en negro están registrados contablemente esa es una explicación pero fundamentalmente se consideró que podría hacer falta una mayor suma de dinero para ir compensando los desfasajes en costo de dinero el tema en el proceso inflacionario que hemos tenido durante este año siempre se prevé ese ese monto por si hace falta como decidimos este directorio hacerlo en forma escalonada a los aumentos y vamos cubriendo con esos aumentos todos los meses a los activos el aumento a los jubilados entonces no se utilizó esa partida cuando en estos últimos dos meses lo usamos para llegar a los cuatro mil pesos que hoy tenemos y hoy creo que utilizamos el refuerzo de cuatrocientos pesos más entonces se van usando a ver si el no hace falta a ver disculpen lo que se presupueste no necesariamente se tiene que gastar está bien está bien que no se gaste pero eso no significa que le vamos a cargar atiliados nuevos costos no 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 cada vez el síndico sí me parece que me presenten yo soy el síndico de la caja abogado hay que entender que el refuerzo el refuerzo extraordinario es un puente para decirlo de alguna manera gráfica un puente para llegar al aumento remunerativo digamos es decir es para evitar que la que la jubilación como se prevé semestralmente quede desfasada entonces ese refuerzo se hace hasta que se puede llegar de alguna manera lo va estableciendo el directorio para que no quede muy desfasada la jubilación y después se absorbe en el aumento siguiente entonces la jubilación tiene que tener una relación con el aporte del activo entonces me parece que es importante también que todos tengan en cuenta que si se aumenta la jubilación aumenta también el aporte del activo por lo tanto y tampoco se puede manejar digamos indefinidamente con refuerzos extraordinarios hay que hay que manejarse con esa relación y usarlo en un caso extraordinario como decía como se fue pautando aumentos escalonados y no hizo falta usar el refuerzo extraordinario queda esa partida sin utilizarlo que no quiere decir que la caja la ha perdido ni que ni nada por el estilo más adelante van a van a van a ver hay una resolución para aprobar refuerzos extraordinarios o sea que se estará ejecutando parte de esto en la extraordinaria exacto bueno lo dejamos al contador seguido ahí hay bueno la parte de presupuesto de funcionamiento es son todos los gastos que necesita la caja para funcionar de eso se habían presupuesto 27 millones 450 mil y van ejecutados 23 millones 400 que es más o menos un 85% dentro de ese presupuesto hay una una partida especial que es para refuerzo de partidas no sé si han estado viendo el el presupuesto esa partida no hizo falta redistribuirla si sacamos el monto de esa partida la ejecución del presupuesto llega al 91,86% si dejamos de lado esa partida que era para el refuerzo de partidas en caso de que fuera necesario la ejecución llega casi al 92% entonces fue bastante aproximada la estimación que se hizo de lo que se iba a ejecutar este año en cuanto a las erogaciones de capital ahí están incluidas lo que es la parte de los préstamos y la parte de la inversión en el en el edificio teníamos 115 millones de para préstamos y 35 millones para el edificio dejé de lado la parte de de las inversiones que son los plazos fijos y los títulos porque eso tiene una movilidad que ingresa ingresan fondos y egresan se reinvierten los mismos fondos entonces eso lo dejé de lado en este caso la parte de préstamos se ejecutó un 60,43% y la parte de lo que es la inversión en el edificio se ejecutó el 98% prácticamente se destinaron a los fondos que se habían presupuestado fueron destinados a avanzar en la obra bueno esto es en cuanto al presupuesto del año pasado ahora vamos a el presupuesto del 2015 está hecho en forma similar a la que trabajamos el año pasado habíamos hablado que era en base cero dijimos que en base cero era que igualábamos los ingresos con los egresos en base a la proyección que se puede hacer de los aportes de afiliados se estima que el ingreso de aportes de afiliados durante el año que viene va a llegar a los 430 millones más o menos eso está ahí está incluido lo que es aportes subsidio por enfermedad subsidio por fallecimiento y lo que se puede lo que va a ingresar por la cobranza de planes de pago en cuanto a las contribuciones de terceros se estima que más o menos estamos en 7 millones de pesos el estimado para del ingreso que vamos a tener por las contribuciones de terceros las contribuciones de terceros se acuerdan que son todas las partes de clínicas sanatorios obras sociales compañías de seguro toda la comunidad vinculada que contribuye a los ingresos de la caja la parte de otros ingresos está reflejada por los ingresos que representan las las rentas que provienen de las inversiones ya sea de las colocaciones en títulos de las inversiones de los intereses de las inversiones a plazo fijo y también están los intereses y la actualización que percibe la caja por la cobranza de las deudas en mora en cuanto al recupero de inversiones es lo que habíamos visto que es el dinero que reingresa a la caja por haberla invertido en un plazo fijo que se cobra y se vuelve a reinvertir eso nos cerraría los 1300 millones de pesos del presupuesto de ingresos en cuanto al presupuesto de operaciones dijimos que la parte del presupuesto de operaciones era los beneficios que otorga la caja ahí están las jubilaciones las pensiones los subsidios por enfermedad por matrimonio por nacimiento por adopción que después vamos a ver que van a incrementarse ¿no es cierto? la proyección de eso en el año da 484 millones en este caso no influye la inflación porque la inflación es es la que manda el incremento de los beneficios que otorga la caja entonces es independiente la inflación que vaya a haber con respecto al crecimiento de esta partida porque el crecimiento de esta partida es tiene una parte que es un componente que es el vegetativo llamemos que es el incremento de beneficios que surgen todos los años hay nuevos jubilados y entonces crece la población de jubilados eso le da un crecimiento vegetativo y crece también por el incremento que se otorga en los beneficios entonces la inflación ahí no no tiene consecuencia porque depende pura y exclusivamente de lo que va a crecer los beneficios en el presupuesto de funcionamiento ahí si se ve un poco reflejada la inflación porque son dijimos que son todos los gastos que necesita la caja para su funcionamiento desde el papel luz los servicios ¿no es cierto? los gastos en personal todo lo que necesita la caja para su normal funcionamiento en las erogaciones de capital están incluidas la reinversión de todo lo que es el recupero de las inversiones y también está incluido la inversión en el edificio y el último punto este refuerzo de partida es el que habíamos hablado que sirve para como pulmón por la duda si alguna partida queda con una asignación demasiado chica se redistribuye en esas partidas con eso totalizamos los 1300 millones de pesos ¿alguien que tenga alguna pregunta? la caja hoy en día tiene inversiones en plazo fijo ¿no es cierto? que en plazo fijo y en títulos públicos que tiene un monto que es hoy en día el total de plazo fijo disculpenme lo voy a aclarar si no me equivoco Claudio porque muchas veces asusta el presupuesto para inversiones y resulta que a veces supongamos ponemos en plazo fijo hoy a 120 días un millón de pesos a los 120 días tenemos ese millón de pesos lo reinvertimos y el presupuesto serían dos millones a pesar que es el mismo millón que vuelva a entrar se reinvierte por eso a veces depende cuántas veces al año movemos ese plazo ese plazo fijo entonces cuenta dos o tres veces en el presupuesto nos engaña esa parte pero no es lo valoraba como si es bueno que se recupere que se sostiene la inversión en el 50 y sea mayor que la parte de los empleados ahora lo voy a sí es verdad el tema ¿saben cuál es el mayor problema? es sostenerlo con la inflación porque se licúa ese dinero y después no alcanza o sea hay que tratar de moverlo lo que más se pueda con una inversión lo más segura ¿no? pero bueno doctor ¿qué pasa conmigo? ahora si quieren lo último que hemos conseguido que excede porque esto es presupuesto pero les voy a comentar hoy obtuvimos un 26% en un plazo 26,5% en el Banco Vapro de la Provincia de Buenos Aires es muy llamativo pero bueno está muy inaccesible al particular porque los montos que se mueven son muy diferentes ¿no? y acá y también nosotros tenemos fuerza sabemos que con el dinero tenemos un poco más de fuerza entonces exigimos bueno excede un poco a la te contesto la pregunta doctor pero no es con esto tratamos de hacer pero el plazo fijo no es está muy lejos no es lo mejor estamos por debajo de la inflación anual entonces pero tenemos que tener eso por diversificación y tener calzado algunos dineros para pagar las jubilaciones en algunos meses ¿no? porque la ley está estipulada los porcentajes bueno sí estipula la ley que tengamos que tener diversificado en algunas cosas ¿no? no podemos poner todo en una sola bueno lo dejamos que Claudio siga está aclarado el tema de esto del presupuesto de inversiones ¿no? en realidad es eso es la rotación que va generando la reinversión del recupero de los plazos fijos por eso son montos un poco grandes pero ¿no? ¿cómo se lograría recuperar o ganar las inversiones y lograr alguna cualidad? sí o sea no toda toda plata que se cobre tiene dos destinos o la inversión o el pago de los beneficios y los gastos funcionarios doctora yo voy a hacerle una aclaración presupongo que puede haber alguno que por ahí tenga dentro de los delegados alguna morosidad porque por ahí hay algunos que pueden tener planes de pago estando acá ¿no? pero el moroso también es parte de las inversiones de la caja y le voy a explicar porque ustedes no me van a creer esto los aportes de todo lo que están al día la caja tiene que hacer maravillas para tenerlo al valor actual de una jubilación que muchas veces cuesta mucho las inversiones nosotros estamos hablando que este año aumentó el 41 me dijiste Luis la jubilación 44% la jubilación es difícil tener una inversión ni hablar en un plazo fijo que estamos hablando como una gran tasa un 26,5 o sea se desvaloriza a la caja de alguna forma le conviene tener también cierta cantidad de moroso porque esa gente cuando se quiere jubilar tiene que pagar al valor actual ¿me entienden? no es bueno tenerlo o sea no se crean gente al día y tener una inversión una tasa que nos dé el 44% es difícil con esto no estoy diciendo que conviene tener moroso por ahí digamos tiene que tener un subporcentaje para tener también esa ustedes van a ver después en marzo los balances que tienen también una actualización por variación de aporte hoy ese balance a precio a monto actual creo que son 38 millones ¿no? de la variación de aporte de la gente morosa así esto va a ser tocado también en marzo para que lo vean queda mal haber dicho este comentario pero para que lo entiendan eso también es siempre y cuando que la cantidad de morosos por supuesto así es hay que manejar así exacto así es doctor Jiménez exacto uno tiene que controlar y la forma de medir es el porcentaje de moroso no es bueno tampoco tener cero moroso por lo que le digo pero tampoco un exceso listo una morosidad saludable lo vamos a llamar ahora departamento San Javier ¿cuántos somos los activos y cuántos son los jubilados y pensionados? activos activos a ver los activos que se devengan hay un concepto que es el devengamiento ¿no es cierto? que al que se le genera el débito son más o menos 34 mil ¿sí? activos a los cuales se les genera el débito de esos ¿cómo? importante esos son los activos a los cuales se les genera el débito los que pagan regularmente alrededor de 28 mil 29 mil y los beneficios y los jubilados y pensionados beneficios jubilados y pensionados los jubilados este mes creo que se liquidaron 6 mil 500 6 mil 600 beneficios ahí están incluidos todos más o menos a ver por acá tengo más o menos más o menos hay 3 mil 500 jubilados silencio silencio así contestamos la pregunta los jubilados son más o menos 3 mil 500 hay más o menos 2 mil 400 pensionados y hay cerca de 400 jubilados por invalidez son los 3 grandes grupos a mí me extraña que un contador hable de números con el más y el menos no bueno pero bueno no lo tengo no lo tengo actualizado no excede un poco la asamblea pero no 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 sigamos sigamos la asamblea ahí está vale sal la cantidad de gente que está amorosa ahora y más o menos anda en el 24% 20 es importante 5% es importante hemos avanzado en eso pero es importante bueno bueno vamos a seguir Claudio vamos a seguir porque si no si no van a ser hay que cumplir también un poco con la ley la próxima asamblea yo tengo que llamar a las 8 entonces bueno sigamos eh acá está eh cómo está eh desarrollado no es cierto los 3 los 430 millones cómo está compuesto 364 por el de de vengan de los aportes 16 millones 800 de eh eh lo que es subsidio subsidio por enfermedad los aportes acuérdense están multiplicados son 28 millones de pesos por mes y están multiplicados por 13 porque tiene la cuota guinaldo en el caso de subsidio por enfermedad está por 12 los eh subsidio por fallecimiento está eh por dos porque acuérdense que son dos veces al año y la cobranza de o el recupero que se estima de los planes de los planes de pago es de 3 millones 500 por mes hacen 42 millones al año en la en el caso de las contribuciones de tercero habíamos dicho que eran eh 84 millones que es un eh de vengan de 7 millones de pesos por mes acá acá está como están compuestos todo esto está en en el desarrollo de del del presupuesto ¿no es cierto? eh por la eh por la ejecución de los eh digamos por la imposición en en plazo fijo eh se estima que más o menos van a ingresar 90 millones de pesos eh al año eh por los intereses de los préstamos 27 millones 600 mil en otros ingresos están contemplados eh los los ingresos que percibe la caja en concepto de eh por ejemplo los honorarios que paga el profesional de la salud cuando actúa en la justicia eh la los ingresos que percibe la caja en concepto de eh recupero de los gastos de impresión en el boletín por cada una de las participaciones que tienen los auspiciantes eh y otros otros ingresos así menores eh los intereses por la mora de aportes ahí está incluido eh los intereses de la mora y la actualización eh la mora en realidad el interés que se cobra es poco pero la actualización como dijo el doctor recién es bastante importante se estima más o menos en 42 millones para el año que viene y después eh la parte de recupero de inversiones eh el recupero de los préstamos la la cobranza de los préstamos que tenemos otorgados y la amortización es decir los títulos públicos que se vencen el año que viene van a ser de 84 millones y 55 millones más o menos eh no sé si eh bueno ya con eso no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer algún punto hemos estado hablando un poco ya aclarando algunos temas del presupuesto dejamos a consideración si tienen alguna pregunta más para el contador doctora Salomón de Córdoba Capital propongo que se dé por aprobado eh bueno yo iba a leer el dictamen final del síndico con respecto al presupuesto eh donde tiene la recomendación que dice las estimaciones presupuestarias objeto de análisis presenten razonablemente la información que ellas deben aportar de acuerdo a las normas contables profesionales en ese marco sugiero a la asamblea la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio 2015 y ahora ponemos a consideración de la asamblea la aprobación del presupuesto bien eh alguna abstención entonces por unanimidad se da por aprobado el presupuesto y habiendo cumplimentado el último punto del orden del día se da por finalizada la asamblea ordinaria tenemos 15 minutos para empezar la extraordinaria hacemos un receso seguimos nomás es una cuestión de términos legales eh tengo que esperar lo adelante tengo que esperar la tiempo legal tengo que esperar la media hora ¿no? no hace falta bueno lo pongo a consideración ¿empezamos? listo ¿alguna en contra? listo bien bueno visto lo dispuesto en el artículo 21 inciso C de la ley 8577 que establece la facultad de las asambleas de considerar los asuntos específicamente establecidos en la presente ley que estos temas de acuerdo a la segunda parte del artículo 18 de la ley 8577 deben ser considerados en asamblea extraordinaria y considerando que es facultad del directorio convocar a asamblea extraordinaria segundo párrafo del artículo 18 de la ley 8577 que existiendo una serie de asuntos a considerar por la asamblea extraordinaria corresponde ese convoque a la misma para el día 28 de noviembre de 2014 a las 20 horas en el local de la caja de previsión social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba cita en calle 27 de abril 772 de la ciudad de Córdoba que a los fines de la elaboración del orden del día corresponde tener en cuenta que el inciso C del artículo 21 de la ley 8577 establece la facultad de la asamblea de considerar todos aquellos asuntos específicamente establecidos en la ley que el inciso D del artículo 13 establece la facultad del directorio para proponer los importes de los beneficios que esta ley prevé los que deberán contar con la aprobación de la asamblea previo informe del síndico que en tal sentido corresponde incluir como puntos del orden del día para que sean considerados por la asamblea extraordinaria primero tratamiento y aprobación de resolución general número 3037 2014 referida a elevar el monto del subsidio por fallecimiento segundo tratamiento y aprobación de la resolución general 2762 2014 referida a disponer el pago de un refuerzo extraordinario no remunerativo con los saberes de septiembre de 2014 tercero tratamiento y aprobación de resolución general número 3247 2014 referida a disponer el pago de un refuerzo extraordinario no remunerativo con los haberes de noviembre de 2014 cuarto tratamiento y aprobación de la resolución general 3248 2014 referida a aumento del haber jubilatorio básico a partir del primero de enero de 2015 y primero de marzo de 2015 quinto tratamiento y aprobación de resolución general número 3249 2014 referida a disponer monto del subsidio por maternidad a partir del primero de enero de 2015 sexto tratamiento y aprobación de resolución general 3250 2014 referida a disponer monto del subsidio por nacimiento a partir del primero de enero de 2015 séptimo tratamiento y aprobación de resolución general 3251 2014 referida a disponer monto del subsidio por adopción a partir del primero de enero de 2015 octavo tratamiento y aprobación de resolución general 3252 2014 referida a disponer monto del subsidio por matrimonio a partir del primero de enero de 2015 noveno tratamiento y aprobación de resolución general 3253 2014 referida a elevar monto máximo de préstamos personales y para jóvenes profesionales a partir del primero de enero de 2015 décimo tratamiento y aprobación de resolución general 3254 2014 referida a elevar monto máximo de préstamos prendarios a partir del primero de enero de 2015 un décimo tratamiento y aprobación de resolución general 3255 2014 referida a elevar monto máximo de préstamos para refacción y mejoras de vivienda propia a partir del primero de enero de 2015 duodécimo tratamiento y aprobación de resolución general número 3227 2014 referida a reglamentar otorgamiento de subsidios a partir del primer día hábil administrativo del año 2015 por todo ello y las facultades conferidas por la ley 8577 el directorio de la caja de previsión social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba resuelve artículo primero convoca a ser asamblea extraordinaria para el día 28 de noviembre de 2014 a las 20 horas en el local de la caja de previsión social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba cita en calle 27 de abril 772 de la ciudad de Córdoba a fin de considerar el siguiente orden del día a designación de dos delegados para firmar el acta de la asamblea b tratamiento y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria anterior c tratamiento y aprobación de resolución general número 3037 2014 referida a elevar monto del subsidio por fallecimiento d tratamiento y aprobación de resolución general 2762 2014 referida a disponer el pago de un refuerzo extraordinario no remunerativo con los haberes de septiembre 2014 e tratamiento y aprobación de resolución general 3247 2014 referida a disponer el pago de un refuerzo extraordinario no remunerativo con los haberes del mes de noviembre de 2014 f tratamiento y aprobación de resolución general 3248 2014 referida aumento de haber jubilatorio básico a partir de enero del primero de enero de 2015 y primero de marzo de 2015 g tratamiento y aprobación de resolución general 3249 2014 referida a disponer monto del subsidio por maternidad a partir del primero de enero de 2015 h tratamiento y aprobación de resolución general 3250 2014 referida a disponer monto del subsidio por nacimiento a partir del primero de enero de 2015 y tratamiento y aprobación de resolución general 3251 2014 referida a disponer monto del subsidio por adopción a partir del primero de enero de 2015 j tratamiento y aprobación de resolución general 3252 2014 referida a disponer monto del subsidio por matrimonio a partir de enero de 2015 k tratamiento y aprobación de resolución general número 3253 2014 referida a elevar monto máximo de préstamos personales y para jóvenes profesionales a partir del primero de enero de 2015 l tratamiento y aprobación de resolución general 3254 2014 referida a elevar monto máximo préstamos prendarios a partir del primero de enero de 2015 m tratamiento y aprobación de resolución general 3255 2014 referida a elevar monto máximo préstamos para refacción y mejoras de vivienda propia a partir del primero de enero de 2015 n tratamiento y aprobación de resolución general número 3227 2014 referida a reglamentar otorgamiento de subsidios a partir del primer día hábil administrativo del año 2015 artículo segundo inscríbase en el protocolo de resoluciones generales notifíquese personalmente a cada delegado titular con remisión de copias completas de la documentación a considerar y archívese bueno vamos a pasar al punto a del orden del día la designación de dos delegados para firmar el acta de la asamblea la propuesta del doctor brisuela es que sean los mismos que van a firmar el acta se aprueba por unanimidad perfecto pasamos al punto 2 lectura y aprobación del acta de asamblea extraordinaria anterior el doctor pedro jiménez bien ponemos a consideración de la asamblea por unanimidad está aprobado vamos al punto c tratamiento con la resolución referida elevar el monto del subsidio por fallecimiento yo voy a hacer una introducción porque esto parece mucho son muchos puntos y le voy a hacer un resumen de todo lo que viene ahora hemos tenido que actualizar por un proceso inflacionario todos estos montos de los subsidios que estaban fijados en pesos y la idea era ponerlo para no tener que estar actualizándolo permanentemente a un valor de una moneda que la caja usa a diario que serían la jubilación y los aportes entonces de esta forma estos subsidios van a ir asociados siempre con un aumento de la jubilación o de los aportes en definitiva es eso los créditos que serían las otras resoluciones que siguen también han sido reajustados porque ya por un proceso inflacionario pero las tasas no suben solamente los montos y el criterio de crédito sigue siendo el mismo y el último esto es un pequeño resumen de todas estas resoluciones que se van a leer o se van a poner a consideración de la asamblea y la última resolución va relacionado que acá pasa un desgaste administrativo muy grande porque hay gente que piden los subsidios o los beneficios estando con deuda entonces la caja tiene que tomar esa solicitud notificar que no se le puede otorgar porque tiene deuda y a veces está imposible la notificación o sea un desgaste económico y administrativo y quiere frenar un poco este desgaste directamente solicitarle antes de que el afiliado solicite el beneficio o el subsidio debe estar al día y se le notifica en el momento que tiene 30 días para ponerse al día ¿me entienden? bueno ahora era un gran pantallazo ¿cómo decís que se le notifica la afiliado? en el momento de la solicitud que él pide se le notifica la deuda que tiene y que tiene 30 días para cancelar y obtener el beneficio ¿me entienden? o sea es para si no tenés el domicilio legal de la persona claro no en el momento que solicita Emma la idea es que se vaya en un formulario especial o sea no pueden hacer un formulario sino que si la gente del interior es un problema también tiene que bajar el formulario con nombre y apellido y ya le figura la deuda y se está notificando y ese tiene que venir con la firma certificada la implementación que vamos a tener no va a estar acá en la resolución la implementación es la idea que cómo se va a aplicar esto lo vamos a hacer nosotros después pero yo quiero que esto lo tengan en cuenta no es para poner frenos sino que no podemos tener un desgaste administrativo tan grande no podemos tener más empleados todavía para todas estas cosas que se deberían frenar de inicio no puede estar pidiendo a alguien con deuda lo ponemos a consideración ahora que lee la resolución por resolución la doctora Isabel le dijo la palabra bueno existe la propuesta del doctor Fernando Hulton de que fueran de que fueran puestas a consideración en bloque de a una de a una bueno aunque sea el resuelve bueno leamos los puntos del resuelve de cada una ¿están de acuerdo por eso? bien bueno entonces el punto C es el tratamiento de aprobación de la resolución general 3037 referida a elevar el monto del subsidio por fallecimiento en la resolución 3037 el resuelve dice primero elevar el monto del subsidio por fallecimiento a la suma de 20.000 pesos con vigencia a partir del día 1 de enero del 2015 con el consiguiente incremento en el valor del aporte semestral establecido en el artículo 26 inciso A punto cuarto de la ley 8.577 el cual representa un 5 por mil del monto vigente por lo que quedará establecido a partir de la fecha mencionada en el valor de pesos 100 a ser abonados en forma conjunta con los aportes de los meses de junio y diciembre protocolícese sometase a aprobación de la asamblea sí yo sobre les quiero preguntar nada más sobre ese punto ustedes fueron mi ejemplo y dicen que la cantidad de gente que puede fallecer en el curso de año son 200 se saca fácil y está en el momento hacemos dos aportes al año que suman 5 millones 600 y bueno si fallecieran 200 gastaríamos 4 millones y queda una reserva de 1 millón 600 yo pregunto por qué por qué tiene que quedar reserva de esto que no es una jubilación es un aporte que lo hacemos dos veces al año yo entiendo lo de la jubilación que tiene todo como se actualice además pero por qué tiene que sobrar tanto de esto es una pregunta nada más bueno claro que le dé una la explicación técnica todos los años cuando veamos el balance en la próxima asamblea hay un resultado que se reserva en un fondo ese fondo va creciendo con esa diferencia que se produce por lo que se pagó efectivamente y lo que se cobró efectivamente en concepto de subsidio por fallecimiento ese fondo tiene una técnicamente por técnica contable digamos tiene lo que se llama una previsión la previsión es para dejar salvaguardado una contingencia futura supongamos que se mueren ojalá que no pero se mueren todos esa previsión es tarea tiene que ser una catástrofe se tiene que un discordo disculpen disculpen las compañías de seguro no cubren en caso de catástrofe la caja sí esa es la diferencia o sea no es que al ser la caja un ente sin fines de lucro no es que esa diferencia entre lo que se cobra y lo que se paga efectivamente se va a distribuir ni mucho menos va a parar a un fondo que ese fondo engrosa la reserva actuarial engrosa las inversiones engrosa entonces ese 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 resultado que se obtiene por la diferencia entre lo que se cobra y lo que se paga se reserva para una contingencia futura ¿sí? muy bien además hay otra cosa doctor Roth está fijado por ley pero sobre todo es feo poner el argumento porque la ley lo dice nosotros ni en el directorio ni en la asamblea lo puede cambiar pero sobre todo el argumento el espíritu es que la caja va a cubrir en caso de catástrofe y eso hay que tenerlo en reserva otra aclaración que quería hacer es el tema que el doctor recién dijo que los subsidios se han ligado a los incrementos de los de las jubilaciones o de los aportes en el caso del subsidio por fallecimiento no se puede ligar ese no ese no se ligó porque como es un pago dos veces al año y las y las jubilaciones en este momento están incrementándose con una periodicidad distinta no se podría ligar a eso el pago de subsidio pues eso se maneja en forma independiente bien si no hay más preguntas en la sala pongo a consideración de la asamblea la aprobación de la resolución general 3037 bien alguna en contra no me ha levantado la mano por favor si en función de la pregunta que hizo el doctor quería preguntar si el porcentaje dice que tiene que el porcentaje que queda como reserva que el sobrante no puede disminuirse al máximo en que porcentaje se puede mantener mínimo que implique o que impacte en una disminución en el aporte cuando hacemos el aporte de subsidio por fallecimiento eso es lo que quiero que pregunte si hay un porcentaje por ley el artículo 26 de la ley fija las escalas de aportes fija el aporte por subsidio por enfermedad y fija el aporte por subsidio por fallecimiento para cambiar el monto que se aporta tenemos que cambiar la ley entonces nosotros nos tenemos para fijar el monto del subsidio del aporte por subsidio por enfermedad o por fallecimiento nos tenemos que ajustar a la ley por eso es que se aporta el 5 no se puede hacer nada claro no se puede habría que modificar la ley con el subsidio por enfermedad ocurre exactamente que con el subsidio por fallecimiento anualmente se pasa a un fondo de reserva de para una contingencia futura de la diferencia que hay entre el subsidio por lo cobrado por subsidio por enfermedad y lo efectivamente pagado bueno pasamos al punto de tratamiento se había dado por aprobado después la doctora preguntó punto de tratamiento de aprobación de resolución general 2762 referido a disponer el pago de un refuerzo extraordinario no remunerativo con los saberes de septiembre de 2014 voy a leer el resuelve en el resuelve es disponer el pago de un refuerzo extraordinario de excepción por única vez de carácter no remunerativo y que por lo tanto no integra bajo ningún concepto el haber a los pasivos de la caja por la suma de pesos 200 para los jubilados y de pesos 150 para los pensionados que será liquidado junto con los saberes de septiembre 2014 segundo establecer que el refuerzo acordado en el punto anterior será pagado de la siguiente forma a cuando el beneficio se encuentre compartido entre dos o más personas el monto del refuerzo será distribuido entre los participantes del beneficio en los mismos porcentajes del haber que le corresponde a cada uno de ellos b si el beneficio de jubilación o pensión de que es titular una persona ha sido acordado por aplicación de alguno de los convenios de reciprocidad vigentes el refuerzo le será pagado en la misma proporción en que esta caja participe en el beneficio de que se trate c cuando el haber fuera de vengado por parte del mes le será pagada una treintava parte del refuerzo por cada día que corresponda el pago del haber del beneficio c protocolice de ese cumplimiento pongase al referéndum de la asamblea si bien por unanimidad se da por aprobado hay una pregunta si ya el mes de septiembre creo que ya se pagó si o sea ya está pagado eso si ah perfecto eso quería saber gracias bueno entonces el punto E es idéntico al D ¿verdad? el E también es idéntico y el monto diferente creo pero con otro monto sí cambia el monto ¿dónde está? sí cambia el monto en el resuelve de la resolución 3.247 es igual y son refuerzos de 300 pesos ¿lo pongo a consideración? bien por unanimidad entonces se aprueba ¿cómo? el F tratamiento ¿cuánto fue la lo que le da 400 pesos los remunerados pregunta no 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 el haber jubilatorio básico a partir de octubre está en 4.000 pesos en noviembre se pagó un refuerzo extraordinario para los jubilados de 400 pesos los pensionados cobran un 75% de lo que es el haber del jubilado entonces el haber jubilatorio básico está en 3.000 pesos y el refuerzo fue de 300 pesos que se va a abonar con los haberes de noviembre que se abonó hoy se pagó hoy los jubilados que cobran el banco de Córdoba ya tienen depositado su haber de noviembre 400 pesos de refuerzo el punto F tratamiento y aprobación de resolución general número 3.248 referida aumento si quiero aclarar vuelvo a poner en votación porque no quedó claro la resolución anterior para el refuerzo no remunerativo de noviembre hay alguna objeción perfecto el punto F el referido al aumento del haber jubilatorio básico a partir del primero de enero 2015 y primero de marzo de 2015 para hacer esto no quedó si es una actualización de la jubilación pero para que entiendan las dos tablas que tienen ahí presente una cosa es la jubilación y otra cosa son los aportes se ha tratado de buscar la manera de que el activo se repercuta en el activo en forma escalonada y al jubilado con dos aumentos entonces se le va ajustando al activo durante cuatro meses ¿no es así Claudio? y los jubilados lo obtienen en dos aumentos ¿me entienden esto? listo bueno el resuelve dice disponer el artículo primero disponer el aumento en el importe del haber jubilatorio básico con las incidencias del mismo en el haber de pensión subsidio por enfermedad y todas las bonificaciones establecidas en la ley orgánica vigente de acuerdo al siguiente cronograma a con vigencia a partir del primero de enero 2015 4.500 pesos con vigencia a partir del primero de marzo 2015 5.000 pesos segundo mantener el esquema actual de incrementos extraordinarios y por tiempo limitado previsto en la última parte del artículo 76 de la ley 8.577 por resultar insuficiente los porcentajes establecidos en el artículo 26 inciso a apartado 2 y 3 de la ley 8.577 de acuerdo al cronograma que ustedes tienen en el en el esquema a partir del de enero un porcentaje del 11,11 por un mes en febrero del 1778 por un mes de marzo del 12% por un mes y en abril del 16% por 6 meses es lo que explicaba el doctor los aumentos escalonados yo voy a no es que todos los meses sube un 11 o un 16 es una variación del aporte del refuerzo que se está aborando ¿lo entienden eso? listo allá el doctor con igual va a ser el aumento para nosotros los activos ese es el porcentaje en definitiva el activo para el jubilado doctor paricia a abril lo mismo que aumenta el jubilado se le va a aumentar al activo la diferencia es que va a ser escalonado para el activo ¿está aclarada la pregunta? ponemos a disposición de la asamblea la aprobación ¿alguna abstención o voto en contra? bueno por unanimidad entonces se da por aprobado el punto F del orden del día el G es tratamiento y aprobación de resolución general 3.249 referida a disponer monto del subsidio por maternidad a partir del primero de enero de 2015 el resuelve dice disponer que a partir del primero de enero de 2015 el monto del subsidio por maternidad será una suma equivalente a un haber jubilatorio básico vigente al momento del parto el 2 protocolice y oportunamente póngase a consideración lo ponemos a consideración bueno ¿hay sí? a ver escuchemos a la doctora sí soy de capital doctora por favor le escuchemos a la doctora Wendersky estaba viendo en el punto segundo de lo que estábamos viendo anteriormente lo que vamos aumentando mensualmente teníamos un 11% por un mes un 17% del segundo mes por un mes 12% por un mes y 16% estaba viendo que es un 56% vuelvo a aclarar por eso disculpe no es acumulativo es una variación del porcentaje para un mes al otro mes no es una cuestión que se va acumulando ese porcentaje me explico son variaciones para poder jugar digamos con los montos para que el activo sea escalonado porque si no esto sería muy complicado para un activo que de golpe aumente el porcentaje que se le estamos poniendo al jubilado acá acá yo tengo eso te iba a preguntar tenés una escala puesta no la tengo ahí para ver pero hoy el haber jubilatorio básico es de 4.000 pesos según la escala que dicta el artículo 26 el aporte es del 20% Claudio perdona vamos a hacerlo más clarito para que ellos sepan con una jubilación de 4.000 ¿cuánto pagamos de aporte? hoy ¿cuál es el monto? 940 pesos de aporte bueno con 4.500 ¿cuánto se debería pagar y cuánto pagaría con esta resolución? a partir de enero incrementando la jubilación a 4.500 y con un aporte extraordinario del 11% 11,11% sobre la escala va a pagar 1.000 pesos ¿100 pesos más? ¿60 pesos más? ¿60 pesos más? sí a partir de febrero el incremento por sobre la escala es del 17,78% entonces va a pagar el jubilado va a seguir cobrando 4.500 y el activo va a pagar 1.060 ¿sí? a partir de marzo se sube la jubilación a 5.000 y se baja el porcentaje extraordinario al 12,5% el activo va a pagar 1.120 pesos ¿60 pesos más? y a partir de abril se vuelve a subir un poco el porcentaje al 16% sobre una jubilación de 5.000 el activo va a pagar 1.160 pesos o sea 40 pesos más de lo que la próxima asamblea va a ser en marzo no sí fines de marzo abril máximo porque la ley me fija que en ese tiempo lo tenemos que hacer ahora bien si la inflación se va vamos a tener que reajustar por eso y si no nos quedamos como estamos pero esto lo tenemos que ver siempre las gran inflaciones los gran reajustes son los primeros trimestres del año esperemos este año no estuvimos desfasados anduvimos bien con la previsión que habíamos hecho en las asambleas de marzo quiero es menos complicado entender estos porcentajes la próxima vez me voy a comprometer en hacer una tabla de cuánto se tiene que pagar porque porque en realidad eso con los porcentajes se malentienden por eso quise aclarar no es una cuestión popular se la han enviado por mail la tabla bueno Claudio se compromete entonces mandárselo cuánto se traduce en lo que uno tiene que pagar me dice él que él él es empleado de dos universidades una privada y una pública gana en cada una 6.500 pesos y aporto pero no me duele porque me lo sacan del sueldo yo no lo veo no lo tengo que ir a pagar 1.800 pesos o sea que se está cortando bien yo les digo acá el 99% de la asamblea son activos y ella es jubilada tiene toda razón nosotros vamos a querer también una buena jubilación y querer vivir con lo que estamos ganando hoy no nos engañemos tengamos el mismo discurso porque esto fue hace dos años tuvimos una cuando se hacían los aumentos dos veces al año eran aumentos muy grandes y de golpe hoy lo estamos haciendo escalonado y se siente menos pero antes eran unas discusiones terribles en las asambleas con estos aumentos porque el activo no quiere pagar porque ya lo que entró en el bolsillo no lo quiere sacar y el jubilado quiere cobrar más y no se acuerda cuando fue activo así que así que acuérdense Margot cuando estén activas sigamos sigamos la asamblea por favor allá hay una pregunta si no yo lo que valoro es que desde que se empezaron estos aumentos de escalonados en realidad se le ha aumentado a los jubilados el 67,61% si hoy tenemos el 44% más estos previstos a abril del año que viene es el 64% lo que pasa es que la inflación es tan alta también que ahí donde queda el margen se sigue sufriendo allá hay otra pregunta se está intentando hacer una recuperación del nivel de la jubilación e incluso no es un comparativo que sea válido pero es superior al que otorga el gobierno nacional durante muchos años estuvimos a la parte Jorge Toledo de Marcos Juárez es tarea nuestra de los delegados hacer docencia permanentemente con los jubilados porque permanentemente se quejan de que cobramos menos que un maestro tengo que explicarle que el maestro aportó mucho más que nosotros cosa que por ahí no entienden cuando se les aumenta lo que hay que pagar como aporte para la jubilación viene la queja eso está claro y después quieren cobrar más es decir permanentemente hay que estar sobre el tema explicándole diciéndole quieren cobrar más aporten más y si hemos aportado poco vamos a aportar poco bien y otra cosa que dice disculpame Claudio el doctor Toledo es cierto hay muchos delegados que han dicho hoy ahora se han enterado que soy delegado me taladran la cabeza eh tienen que hacer también la parte de concientización porque acá en la asamblea explicamos y ustedes deberían explicar también afuera los porqué de algunas cosas nosotros participamos también en esta concientización yendo a los colegios profesionales a las universidades al interior para hacer esto acá la ahí hemos ido hace poquito a la para a Hernando hemos ido a ciertos lugares Río Cuarto para concientizar así les pido a los delegados también que participen en esto que concienticen a los activos sobre todo no tanto los jubilados bueno ya están pero el activo que está pagando que no se queje lo que está pagando porque después va a ser su jubilación yo creo que una de las primeras preguntas por lo magro que es la jubilación es preguntar si estás al día con los aportes casualmente de las respuestas mayoritarias es que no 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 un elemento que hay que tener en cuenta es que si hay un mayor monto de jubilación se viene la FIPA encima y le saca a lo mejor de los 5 mil para cobrar 2 mil clientes bueno pasamos entonces al punto H tratamiento y aprobación de la resolución general 3.250 2014 referida a disponer monto de subsidio por nacimiento a partir del primero de enero de 2015 en la resolución el resuelve es dice artículo primero disponer que a partir del primero de enero 2015 el monto de subsidio por nacimiento será una suma equivalente a un aporte personal de la máxima categoría es decir de más de 13 años establecido por el artículo 26 inciso a apartado 2 de la ley 8.577 y resoluciones generales que establecen el incremento extraordinario previsto en el artículo 76 última parte de la ley 8.577 vigente al momento del parto artículo 2 protocolícese y póngase a consideración lo ponemos a consideración por unanimidad bien no él levanta la mano como aprobación ¿cuál es el monto entonces por nacimiento ya no existe monto en pesos hoy sería de 940 pesos es el aporte de la categoría máxima bueno a partir de enero va a ser mil pesos a partir de febrero mil sesenta pesos y así va a ir creciendo como dijimos recién que crece el aporte personal recuerden que estos que estos subsidios no están silencio recuerden que estos subsidios no están otorgados por ley y nadie lo está pagando para ser otorgado ¿no? la caja lo otorga así como lo otorga lo puede sacar o sea nadie lo entiende esto no estamos pagando por estos subsidios no se dijo a cuánto era el subsidio por maternidad una jubilación vale está en otra resolución ya bien y es en este momento hoy cuatro mil cuatro mil a partir de enero cuatro mil a partir de enero sí, sí hoy cuatro mil y a partir de bueno no, pero la pregunta no sé si entendéis bien hoy se está pagando por maternidad tres mil trescientos no hoy dos mil setecientos dos mil setecientos se está pagando hoy hoy va dos mil setecientos a partir del primero de enero va a pasar a cuatro mil quinientos porque ya va a estar vigente la nueva el subsidio por nacimiento sí si tenemos dos colegas y los dos son aportantes acá ya hace mucho tiempo no aparte de nuestra comisión sí pero de nuestra gestión nosotros establecimos que si ambos progenitores son afiliados corresponde que se le pague a los dos pero ya hace varios años eso es nacimiento maternidad no no, maternidad es nuestro bueno nos ordenamos un poquito así terminamos el punto I tratamiento y la aprobación de la resolución general tres mil doscientos cincuenta y uno referido a disponer monto de subsidio por adopción a partir del primero de enero de dos mil quince en el resuelve dice disponer que a partir del primero de enero de dos mil quince el monto del subsidio por adopción sea una suma equivalente a un aporte personal de máxima categoría más de doce años establecido por el artículo veintiséis y demás igual que el otro se pone en consideración aprobada por unanimidad punto J ¿dónde está el cinco? es el tratamiento y aprobación de la resolución están como los chicos cuando se cansan charlan bueno el tratamiento y aprobación de la resolución general tres mil doscientos cincuenta y dos referido a disponer el monto del subsidio por matrimonio a partir del primero de enero de dos mil quince el resuelve dice disponer que a partir del primero de enero de dos mil quince el monto del subsidio por matrimonio será una suma equivalente a un aporte personal y medio de la máxima categoría establecido en el artículo veintiséis y demás ponemos a consideración aprobada por unanimidad el punto K tratamiento y aprobación de resolución general tres mil doscientos cincuenta y tres referida a elevar el monto máximo de préstamos personales y para jóvenes profesionales a partir del primero de enero de dos mil quince el resuelve dice artículo primero elevar los montos de las líneas de créditos afiliados activos con garantía de otro afiliado activo que a partir del presente serán dispuestos en montos de un importe máximo financiar de pesos sesenta mil el artículo dos establecer como monto máximo entregar en las líneas de créditos afiliados activos con garantía de terceros no afiliados a la casa el setenta y cinco por ciento del monto máximo a financiar en el caso de créditos afiliados activos con garantía de otro afiliado activo tercero elevar los montos de los préstamos personales para jóvenes profesionales que a partir del presente serán dispuestos en montos de un importe máximo financiar de pesos treinta mil cuarto establecer que la presente resolución entrará en vigencia el primero de enero de dos mil quince ponemos a consideración de la asamblea por unanimidad bien no tienen que tener un año de afiliación a la caja el L si para todos los beneficios que otorga la caja tienen que tener un año están establecidos en el L si es el periodo de carencia el punto L tratamiento y aprobación de la resolución tres mil doscientos cincuenta y cuatro referir elevar monto máximo de préstamos prendarios a partir del primero de enero de dos mil quince el resuelve dice establecer no elevar el monto de las líneas de préstamos prendarios afiliados activos y pasivos que a partir de la presente serán dispuestos en montos de un importe máximo a financiar de pesos ciento cincuenta mil cuando el solicitante sea un activo y de pesos setenta y cinco mil para el caso del solicitante jubilado el monto precedentemente detallado será dispuesto en créditos prendarios desde cinco mil pesos incrementándose en mil pesos o sus múltiplos alcanzar el límite citado establecer que la presente resolución entrará en vigencia el primero de enero de dos mil quince se pone a consideración aprobado por unanimidad punto m la resolución el tratamiento de la resolución tres mil doscientos cincuenta y cinco referir elevar monto máximo de préstamos para refacción y mejoras de vivienda propia a partir del primero de enero de dos mil quince el resuelve uno elevar los montos de las líneas de crédito para refacción y mejoras de vivienda propia para afiliados activos que a partir del presente serán dispuestos en montos en un importe máximo a financiar de ciento veinte mil pesos al dos elevar los montos de los créditos para refacción y mejoras de vivienda propia para jubilados que a partir de la presente serán dispuestos en montos de un importe máximo financiar de pesos sesenta mil punto tres establecer que la presente resolución entrará en vigencia el primero de enero de dos mil quince ponemos a consideración de marzo en marzo se tocaron exacto como no hubo variación es más hasta los plazos fijos han bajado con respecto las tasas de marzo no son las mismas que están ahora yo le agradezco muchísimo a la parte del contador y la asesoría legal pues ya que han participado en todas estas resoluciones y con mucho trabajo y no le hemos leído ni el considerando ni el visto así que porque en esa parte también se cometen errores y han tenido bueno no hay queda ninguna otra resolución queda una resolución ah perdón 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 si Jorge están en la página de la caja una vez que están aprobadas las resoluciones digitaliza todo y se pone en la página para que esté disponible para cualquiera bueno pasamos al punto M tratamiento y aprobación de resolución general 3.227 referida a reglamentar otorgamiento de subsidios a partir del primer día hábil administrativo de 2015 leo el considerando o el resuelve bueno en el resuelve de la resolución 3.227 establece primero disponer como requisito para el otorgamiento de los subsidios por maternidad nacimiento adopción y matrimonio que el afiliado no posea deuda bajo ningún concepto lo cual comprende deuda de aportes y cuotas de créditos impagos con la caja al momento de la solicitud del mismo modificando en ese aspecto las resoluciones generales 449 del año 2009 4.021 del año 2007 4.022 del 2007 y 4.023 también del 2007 y establecer para los casos en que los afiliados registren deuda alguna vencida a la fecha de la solicitud un plazo fatal de 30 días hábiles administrativos a contar de la fecha de la presentación de la solicitud del beneficio para la cancelación total de la deuda existente vencido el cual caducará el derecho a cualquiera sea la causa de la inacción segundo disponer la entrada en vigencia de la presente a partir del primer día hábil administrativo del año 2015 dictar la presente resolución a referéndum de la asamblea esta consideración bueno si hay una pregunta entiéndase cualquier tipo de deuda en el caso de que una persona que tenga una mora y está pagando mes a mes y esté al día en el plan de pago y está al día ¿se entiende allí sin volumen que tiene deuda? la persona que tiene un plan de pago y está al día tiene deuda pero no exigible tiene una deuda con nuevos vencimientos no, mingo, mingo es así yo estoy pagando todos los meses y yo me corresponde que me den yo estoy al día o sea con un plan de pago con un plan de pago vos tenés deuda no exigible pero es deuda a ver traducímelo ¿me vas del subsidio o no? no perdón, perdón con ese criterio con ese criterio esperen, esperen para darle un ejemplo burdo una persona que debe 20 años de aporte y quiere jubilarse por invalidez firma un plan de pago y se jubila bueno a título burgo dije eso está puesta a consideración una pregunta tenía que ver pero no es igual Eduardo Martínez de Doctoral si siendo la deuda menor al monto del subsidio ¿se puede cancelar parte de la deuda con el subsidio y así entregar la diferencia? a ver la deuda en todo concepto la ley dice bien clarito no puede tener deuda no se puede hacer eso y la resolución de aportes por lo menos la ley bien clara con los aportes lo que nosotros tenemos la libertad es con el tema de los créditos hay gente que tiene créditos que no son aportes ¿me entienden la diferencia? entonces se le usa el valor del subsidio para la cuota siguiente del crédito pero no son deudas de aporte esa persona tiene que estar al día tiene que pagar lo que debe ojo tienen por lo general 60 días para pedir el beneficio el subsidio y una vez solicitado tienen 30 días más para cancelar la deuda en total son 90 días en los contratos mutuos que realiza la caja con los afiliados cuando sacan un crédito está explícito el ese tema ¿qué pasa? si hay posibilidad de leerlo ahí te dice todo como correcto ¿qué pasa con los créditos si el afiliado que solicita el crédito está asentado en alguno de esos sistemas como el VERA o el CEDE? no, no si debe más de lo que está el subsidio directamente no se le otorga el subsidio no, no, no no se le otorga el subsidio ahora los créditos ah cuando se presenta una solicitud de crédito hay una declaración jurada y además se hacen abriguaciones de los antecedentes entonces hay préstamos que se han denegado justamente por malos antecedentes en su cumplimiento ¿y la de paso la morosidad por crédito? no, es muy muy baja yo voy a aclarar esto hay actualmente tres líneas de crédito cuatro líneas de crédito importantes las que son con garantía de un afiliado ahí no se le pide no se le solicita nada ni se hace averiguación pero lo que son todo aquel prendario lo que son de refacciones también algunos y los que son con garantías de tercero se hacen todas las averiguaciones en eso y son en estos en estos créditos de refacciones y prendario hay la morosidad del uno por mil en el prendario un solo atraso que todavía no está en juicio porque ya quiere arreglar pero está bloqueado su cuenta se tiene que venir y pagar acá es más con nombre y apellido lo conozco es un solo un solo caso no leemos nombre pero no está acá ¿cómo es la pregunta? ¿puede ser la garantía del cónyuge si es afiliado también? a ver es como un tercero si el cónyuge tiene sueldo para comprobar ingresos puede ser garante pero el préstamo es menor que cuando es una garantía de otros afiliados si afiliados no si afiliados ahí está el crédito personal que esto no es para esta asamblea fue en otra los préstamos personales eran los morosos de los créditos personales eran muy comunes que fueran conyuges los morosos o sea el titular y el garante y era muy común en momentos críticos de la pareja o momentos cuando la familia está mal están mal los dos entonces cuando quisimos hacer algo un crédito mayor sacar estos problemas para un crédito de un monto mayor entonces se creó y se buscó la forma de sacarlo al cónyuge de alguna manera y fueron los créditos de refacciones y en esos de refacciones el cónyuge firma como codeudor porque es un bien conyugal la propiedad y ahí tiene que buscar otro garante en esos créditos no hay atraso pero si en los personales y sobre todo cuando el cónyuge es el garante ¿está aclarado esto? bueno habiendo aprobado todas las resoluciones eh si ah bueno voy a leer el informe ya están aprobadas pero la recomendación del síndico es que en el marco del temario propuesto para la asamblea extraordinaria corresponde pronunciarse sobre los puntos CDFG HIJKL y M de dicho temario en ese sentido la sindicatura entiende que las medidas a adoptar en los puntos referidos son procedentes se encuentran en el marco de las atribuciones de la ley de 8.577 que le concede a la caja de previsión social de profesionales de la salud y por lo tanto deben arbitrarse los medios legales para la aprobación bueno damos por terminada la la asamblea muchas perdón un momentito tenemos esa esperen esperen el doctor Toledo está pidiendo la palabra un micrófono para que también bueno voy a tratar de ser breve pero me veo en la obligación junto con el otro coordinador doctor Roselo de acá la comisión de cultura nos vemos obligados por una cuestión muy simple de reconocer y agradecer al directorio habernos autorizado a hacer el concierto el 27 de septiembre realmente para mi personalmente el doctor Roselo lo mismo hace una enorme satisfacción traer ese espectáculo a Córdoba sepan que ahí los seis músicos son profesionales del teatro Colón y tenerlos aquí en Córdoba como los he tenido en áreas ha representado muchísimo yo agradezco enormemente al directorio el apoyo que nos dieron agradezco enormemente a los sponsors que aportaron hicieron su aporte y la presencia de los que fueron y espero buscar la forma de poder hacer de nuevo esto porque realmente traer los músicos que hemos traído acá músicos que te dicen que andan por Moscú que andan por Basoy que andan por Viena no es poca cosa tengo el contacto personal con el maestro que es un gran amigo y con Matías Grande el segundo violín con yo digo la rusa Natasha primer violín y realmente da gusto hablar con ellos da gusto tenerlos en una mesa es realmente una enorme satisfacción de nuevo agradecido al consejo doctor Toledo voy a voy a poner yo creo que no todos los delegados porque creo que muchos no leen los boletines pero ante todo voy a terminar cerrando la asamblea para que ya no salga online y esto sea una memoria de lo que se ha hecho en el año porque la memoria oficialmente la vamos a tener en marzo ¿no es cierto? en la próxima asamblea no sé si damos por terminada la asamblea online y empezamos bueno el doctor Toledo no sé si todos saben